Bueno, ahora sí vamos a pasar al corte de la cinta de la inauguración de la segunda casa de esta familia. Uno, dos, tres. Para arriba, para abajo, para dentro, para adentro. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Hoy estamos haciendo entrega de la llave a Osmiel Cabrera y a Cintia. La segunda casa que compran con el equipo de Juan Carlos Carrera. Lo que tengo que contarles mucho porque estas personas ahorita ya van a tener más casas que las que nosotros tenemos. Esta es su segunda casa, dice que ya va por la tercera. Y deja que te cuente cómo la primera casa la convirtió en tres estudios, más está rentando la casa. Está ganándole $5,500 en renta a su primera casa. Y eso es lo que nosotros queremos que usted sepa que se puede hacer. Y si usted está rentando y quiere pasar de estar rentando a comprar una casa y que más gente le esté rentando, les voy a explicar cómo ellos lo hicieron. De ellos, ellos mismos les van a explicar cómo es que se hicieron y por qué hay gente que hace mucho dinero y otras personas se pasan la vida quejándose de por qué las rentas están tan caras y por qué el mercado y los precios. Porque hay personas que ya están entendiendo cómo hacer dinero en bienes raíces. Y eso es una de las cosas que nosotros les explicamos en YouTube. Les sugiero que vean estos videos de YouTube, cómo invertir en bienes raíces. No lleva ni un año de que ya compraron su primera casa y ya están comprando su segunda casa. Acá cerca de Summerlin, un área súper especial. Esta sí es una casa con piscina. Y también piensan que le van a hacer un estudio. Así que para aquellas personas que todavía quieren seguir rentando el estudio, él les va a tener un estudio pronto por ahí. Así que manténganlo porque seguro que cuando... Bueno, su primera casa ni me necesito por qué. Usted pone un estudio en Facebook y le va a salir 500 personas que están interesadas en rentar con el estudio. Bueno, sin más les voy a estar entregando la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada que la tienen acá a esta familia. Así que ya saben, esto no es oro ni es diamante, pero lo que sí es oro y diamante es cuando veo una familia emprendedora que quiere salir adelante en este país. Yo, gracias a Dios por darme esta oportunidad. Gracias a mi equipo, porque sin mi equipo esto no hubiera podido pasar. Y bueno, ahora le vamos a estar explicando cómo fue y todo lo que usted también pudiera estar haciendo. No es solamente ellos, sino que usted también pudiera estar en esta parte de acá entregándole la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. Acá le voy a hacer a Cintia entrega de la llave. Giselle le va a estar haciendo entrega, formar del diploma dorado. Y aquí, bueno, ya tiene acá la botella dorada Giselle. Ah, y lo más importante, este año 2024 yo me quise hacer una promesa de que a todas aquellas personas que nos confiaron y de nuevamente compran o venden una casa con nosotros, estamos entregando este televisor de 50 pulgadas que mientras Dios nos lo permita, en este año 2024 voy a estar tratando de regalarle a estas personas que por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, están volviendo a comprar o vender una casa con nosotros. Así que, bueno, eso es lo que hay. Nada, en agradecimiento a eso, pues muchísimas gracias. Ahí está su televisor. Omiel, tu segunda casa en menos de un año. Cuéntame, ¿qué te inspira? Es cierto que tienes que estar rentando la primera casa, si tienes tres estudios más la casa. Cuéntame un poco cuánto te costó, cómo le pudiste ganar un retorno de inversión del 28%. Eso es mejor el retorno de inversión que SP500, el stock market de las 500 empresas mejores de Estados Unidos. ¿Cómo fue que lo pudiste hacer? Cuéntame un poquito más para aquellas personas que todavía no ven cómo hacer dinero comprando propiedades. No, nada. Comprar la primera casa, bueno, nos motivó a hacer los estudios porque fue una ayuda para poder adquirir esta que tenemos hoy. La primera casa nos costó cerrar, bueno, con ustedes, 14 mil dólares porque nos ayudaron con los gastos de cierre y todos los vendedores. Y bueno, todas las negociaciones que se hicieron y después se le invirtieron unos casi 80 mil dólares más para poder construir los estudios. 80 mil dólares metiste en comprar todo, ¿no? Y aparte de arreglos que le hiciste a la casa me dijiste que no tienen que ver con el estudio. Correcto, sí. Ya fue una invención completa de 80 mil dólares y nada, generando un ingreso de 5 mil 500 dólares a esa otra casa. Y bueno, fue la que nos ayudó a poder comprar esta y vivirla un poco más cómodo y bueno, un poquito más de espacio. Y quizás sí, otro estudio podemos hacer aquí, ¿no? Ahora, cuéntame un poquito, no todo el mundo puede conseguir 80 mil dólares. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Sí, nosotros, bueno, trabajamos para Uber. O sea, llevamos manejando mucho tiempo y... O sea, no eres CEO, no... No, 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 para nada. No eres dueño de un casino. ¿Tú también haces Uber? Sí. Entre los dos haces Uber. Los dos trabajamos a veces 16 horas. Le dejo a mis niños, a mi mamá. A veces no los veo en dos días. Toda la vida es un sacrificio, pero si se quiere, se puede. Mi mensaje es, trabajen duro para que puedan tener la casa de sus sueños. Créeme que todo se puede. Y vamos por otra más. O sea, te costó 80 mil y fue trabajando como Uber. Hay un problema que yo tengo. La mayoría de los clientes Uber, que nosotros tenemos, siempre tienen problemas con los taxes. Es decir, hacen malos taxes. Te toca a ti devolver un poco de dinero para atrás. Cuéntame cómo manejas eso. Tú lo ves como una inversión, ¿no? Sí, es como todo. Das y recibes mucho más a cambio. Literalmente, si quieres comprar algo, si quieres que los bancos te presten dinero, tienes que mirar el dinero a la IRS. O declarar como que lo que ganaste fue ganancia, no pérdida. Exactamente. Quizás depreciación de los mismos carros por hacer. Sí, claro. Eso te ayuda. La depreciación te ayuda a que mantengas tu ingreso y te ayuda también a no pagar tanto. Pero igual tienes que siempre mirar tu dinero. Ahora, claro. Me imagino que tienes ya una serie de estrategias y cómo hacer los taxes de la mejor manera para que puedas calificar por más y pagarlo lo menos posible legalmente sin perjudicar a la IRS y sin que la IRS te esté cayendo atrás. Entonces, eso es una de las estrategias que usted nos pudiera llamar y nosotros pudiéramos ayudarle con todo este proceso porque yo sé que son muchas cosas. Llámenos porque nosotros le vamos a poner las manos adecuadas. ¿Quién le va a poder ayudar con los taxes? ¿Cómo ir a las manos correctas para que haga las cosas correctamente? Cuéntame con respecto a los estudios. O sea, te sacrificaste. Me imagino que mucho trabajo, hasta 16 horas. La gente piensa a veces, oye, pero Juan Carlos, ¿cómo tú tienes tantas casas? ¿Y cómo tienes tanto éxito? Pero no saben el secreto de ese éxito. ¿Cuántas horas tiene que Pedro y Gisela estar trabajando? A veces más de 10 horas, a veces, trabajando diaria para poder lograr tener varias propiedades y todas las cosas porque hace falta sacrificar. En este caso, tiempo y trabajar duro, ¿no? Cuéntame cuánto le estás sacando a cada estudio. ¿Cuánto estás rentando los estudios? Sí, bueno, literalmente son tres estudios más la casa y todos generan 5.500 pesos. En total, entre las tres. Entonces, me estabas diciendo que un estudio... Sí, 1.300 pesos, 1.200 pesos y la casa en 2.000. Ajá, entonces, si usted es bueno en matemáticas, de todo a sus 2.000, porque tiene que pagar un mortgage por esa casa. Claro. Y tiene que pagar los biles y esas cosas. Entonces, de los 5.500, me dijiste que estabas ganándote limpio, ¿cuánto? 2.200 dólares. Entonces, 2.200 dólares con la primera inversión. Si usted suma los 14.000 dólares que le costó la primera casa, más los 80.000 que gastó en reparar y hacer los tres estudios, eso hace 94.000 dólares. Si usted multiplica los 2.200 por 12 meses, eso te va a dar una cierta cantidad que lo vas a dividir entre lo que invertiste para comprar esa primera casa. Eso te va a dar, en este caso, 28 y algo por ciento de retorno de inversión. Ese por ciento de retorno de inversión es mucho más que la mayoría de las acciones que tú puedas comprar que hay muy populares en estos momentos. Lo bueno es que, en algún momento, estas personas que están rentando la casa, eventualmente le van a terminar de pagar la casa. Y hay otras cosas, ¿no? Después de depreciar dinero en los taxes, la casa siempre, por supuesto, toman equity. Y eso son muchas de las cosas que, al final, las personas se hacen millonarias. Porque esa casa, ¿cuánto le costó la primera casa? 400.000. 400.000. Esas casas, si no han visto el video, a lo mejor lo dejo por acá. El video donde yo explico de que a 20 años se duplica o más del doble lo que tú compraste. O sea, aquí a 20 años, esta casa que vale 400.000, va a valer 800.000. Casi que garantizado por la estadística que hay de más de 100 años aquí en los Estados Unidos. En esta negociación salimos muy bien, gracias a los realtos, porque pagaron los paneles solares que fueron 38.000 dólares. O sea, nosotros no tenemos bill de energía. Aquí en esta propiedad. En esta propiedad, correcto. Además, conseguimos todos los gastos de cierre, que fueron 12.000 y además conseguimos 3.000 dólares de gasto de reparación, más el home warranty por un año. Con la piscina incluida, sí. ¡Wow! Y eso es una de las cosas que, ¿cuánto les costó el servicio de usarnos a nosotros para que te pudiéramos ahorrar todo eso en la negociación? ¿Cuánto fue que tuvieron que pagarnos nosotros como realtos para poderte ayudar con todo eso de ahorro en gasto? Nada. O sea, nosotros no tuvimos que pagarle nada a realtos y nunca tuve un no. Le agradezco mucho a todos. Giselle, con tremenda paciencia que tuvo. Al prestamista, muy buen prestamista. Y al equipo general, Pedro, que hizo muy buena negociación. Y bueno, a Juan Carlos, porque es el dueño de la compañía y sin él esto no fuera realidad. Yo sabes que me he enojado, pero para eso está mi equipo de respaldo. Claro. Porque es la misma misión, en ayudarle lo que más se pueda a conseguir. Y mi trabajo es en enseñarle cómo hacer negociaciones. Siempre tener en mente de que un peso más que le dé a mis clientes es un peso más que ustedes se ahorran. Y para mí ya se convierten de clientes en familia. Por supuesto que están súper agradecidos de poder ahorrar toda esa cantidad de dinero. Y esa es la diferencia de buscar a uno de los, no sé, hay alrededor de 15 mil realtors. Y no todo el mundo puede quizá a veces poder negociar esa cantidad de costo de cierre. No todo el mundo está enfocado en lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros, esa es nuestra prioridad porque queremos ser el equipo número uno que exista en Las Vegas cuando usted esté pensando en vender y comprar una casa. Y eso se logra con esas cosas de tratar de siempre negociarle lo mejor posible y ayudarle lo más que podamos. Entonces, Pedro, cuéntanos cómo fue la negociación. Cómo le pudiste negociar los paneles solares, 12 mil y algo, más las 3 mil en reparaciones. Cómo lo pudiste hacer, porque últimamente vean los videos por acá de cuánto se está negociando y consiguiendo para los clientes que están comprando con nosotros. Y, by the way, no siempre se puede garantizar. Me imagino que a lo mejor había en casa donde pusieron ofertas que no estaba este tipo de negocio, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue? Explícame un poquito más de la negociación. Como decía Juan Carlos, exactamente, no todas las negociaciones van a ser iguales. Obviamente nosotros tratamos siempre de sacar ventaja. En todos los momentos que nosotros podemos sacar ventaja, pues obviamente lo vamos a tomar. Y las cosas, bueno, tener el conocimiento y saber exactamente dónde tú puedes tomar un poquito de ventaja y hacer las cosas. O sea, aclarando eso, o sea, no todas las negociaciones van a ser iguales. La propiedad, o sea, la casa que vayamos a escoger, la casa que escojamos, la casa que a usted le guste, pues obviamente ahí trataremos de hacerlo más. Como mismo pasó con ustedes, a veces pusimos ofertas en otras casas, pues no pudimos ni siquiera que nos aceptaran las ofertas. Pero bueno, aquí los paneles solares en sí mismos son algo que nosotros muchas veces estamos debatiendo. Generalmente no nos gustan mucho los paneles solares, a veces crean ciertos problemas, pero bueno, aquí cuando están pagados, pues son una bendición, ¿no? Las utilidades prácticamente, bueno, en este caso la de energía prácticamente va a salir en 14, 15, 13 dólares mensuales. Sobre todo ya en el verano, sumado al consumo de la piscina, sumado al aire acondicionado, pues la utilidad que se paga por la energía es bastante grande, ¿no? Este fue uno de los casos en que el propio dueño de la casa, por razón de los paneles solares, dejaron de pagar los paneles solares, la compañía de los paneles solares los llevó a colección y no tenían cómo pagar los paneles solares que nosotros pudiéramos asumir esa deuda. Entonces, bueno, explicándole a la señora varias conversaciones, yo creo que estuvimos como tres o cuatro días para poder llegar a una negociación en esta casa. Bueno, pudimos hacerla entender que, bueno, después de llamar a la compañía de los paneles solares, después de tener de parte de la compañía de los paneles solares, nos negó como dos veces que pudiéramos hacer ese movimiento a el nuevo dueño. Pues bueno, decidimos que la mejor opción, si querían vender la casa, pues era pagando los paneles solares. Y eso, querían subir el precio de la casa también. Ahí hubo que explicarle también que eso no se podía hacer porque la casa tenga o no tenga paneles, pues va a seguir valiendo lo mismo, ¿no? No, no, que porque tenga paneles ahora va a valer 50 mil dólares más. Entonces, bueno, al final logramos esta negociación. Además de eso, logramos que nos pagaran 10 mil o 11 mil dólares de gasto de cierre y después, durante el proceso de la negociación, logramos que nos dieran otra porción más que prácticamente cubrió la totalidad de los gastos de cierre de ellos. 12 mil de costo de cierre más 3 mil de reparaciones más 38 mil de los paneles más 800 del home warranty. En total, entonces, fueron casi 53 mil dólares. Este rompe récord en ganancias para un cliente son 53 mil dólares en ahorro, en costo de cierre entre los paneles solares. Reparaciones, costo de cierre y home warranty. ¡Wow! Y si a eso le agregamos también que es un excelente zico, un excelente área, excelentes escuelas, creo que es un buen negocio. Ya. Más que contenta. Más la piscinita que en el verano se va a utilizar. A ver, Giselle, cuéntame un poquito de... Tú fuiste la que estuviste enseñándole las casas. ¿Cómo dieron con esta casa? ¿Cuántas casas vieron? ¿Cuántas casas se les mandó fuerte más o menos para las personas que están viendo? Vimos como unas 10 casas más o menos. Ellos querían mantenerse en esta área por las escuelas de los niños, el zico. Bueno, lo que estaba mencionando, lo que estaba mencionando Cintián. O en otras casas que pusimos ofertas, nada más le daban como 3 mil, 2 mil dólares. Pero nada llegaba a lo que ellos realmente necesitaban. Porque ellos tenían un límite y necesitaban sus costos de cierre. Pero hubieron otras propiedades buenas, pero ninguna llegó a este nivel. Finalmente, la última vez creo que nos aceptaron dos ofertas a la misma vez y tuvimos ya entonces que decidir con cuál era que nos íbamos a quedar. Siempre tuviste la oportunidad de elegir por más. ¿Se sintieron ustedes presionados por alguien del equipo a la hora porque vieron unas cuantas casas, mandaron varias ofertas? ¿Se sintieron alguna vez presionados o que habría que apurarse para tomar una decisión? No, al contrario. Ya lo había dicho anteriormente, Giselle tuvo mucha paciencia con nosotros. Miramos y miramos y miramos casas y bueno, cedió esta casa. También le agradezco a Pedro por la negociación que hizo, pero nunca en ningún momento nos sentimos presionados. Al contrario, muy agradecidos. Pues muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a pasar al corte de la cita de la inauguración de la segunda casa de esta familia. Uno, dos, tres. Para arriba, para abajo, para centro, para adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Recomienda o nos recomienda al equipo de Juan Carlos Carrera? ¡100% recomendado! Bueno, ¿qué les pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla. Con mucho gusto, mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. ¡Chao! ¡Gracias!